Vamos a ver el rodaje del Banco del Cielo, este es el behind the scene, behind the plato, behind the madera. I'm walking on a Landis Free Escape. ¿Cómo no se siente la cámara rodada? Estamos bien, ¿cuál ha sido su experiencia? Muy dura, la celografía se pasaba. Estamos dando dinero, estamos en el Banco del Cielo, usted tiene que ponerse heavy con nosotros para que le repartamos. La familia estamos pasando super, la gente dura, los Big Chefs. Big Chefs en la casa, los Big Chefs se llama Choco Crown. Tres Coronas. Tres Coronas, el álbum, esperen que el álbum este no se la precha. Pero, ya casi sale, así que estamos aquí, desde la República Dominicana para mí, New Best.